Bombas de papa y carne. Y a ver, habitualmente cuando ocurre alguna cuestión económica, a ver, ¿cómo decirlo? Algún movimiento político, demás, siempre América Latina va a ser esa parte del mundo que más afectada vaya a estar. No le cabe otra cosa para el cambio climático. Taís, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, no nos va... Un yen, ¿cuándo fue? ¿El dólar turco? ¿En qué momento fue que acá? La lira, la lira bajó y en Argentina fue un despelote. Imaginate el cambio climático. No le escapa a cualquier otra cuestión. Así es, porque vos sabés, Nacho, algo que siempre mencionamos es esto de que el cambio climático profundiza cualquier vulnerabilidad existente, ¿no? Y no es lo mismo como, por ejemplo, pueden responder ciertos países principalmente los desarrollados ante los impactos del cambio climático que, como pueden responder los países en desarrollo. Y si hace algunos meses habíamos hablado del reporte del estado del clima global durante 2020, lo que se dio a conocer esta semana fue un reporte del estado del clima, es decir, cómo estuvo todo el sistema climático durante el año pasado, pero puntualmente focalizado en la región de América Latina y el Caribe. Este reporte fue presentado por la Organización Meteorológica Mundial y a grandes rasgos, obviamente, lo que podemos ver es que, sí, la región de Latinoamérica y el Caribe estuvo en rojo, pero no me refiero a la parte de la deuda económica, sino también a cómo fue el aumento de la temperatura. De hecho, déjame decirte, Nacho, que 2020 fue uno de los tres años más cálidos registrados en América Central y el Caribe y el segundo año más cálido en América del Sur. Esta última cifra también corresponde a la Argentina, es decir, el año pasado fue para nuestro país el segundo año más cálido desde que se tienen registros. Y esto hace al aumento de la temperatura a lo largo de todo el año y, sobre todo, se pudo ver después también con momentos de picos, de olas de calor, por ejemplo, la que tuvo lugar en América del Sur durante la primera quincena de octubre del año pasado. Y a ver, Taís, discúlpame, y también un agravante, y esto por lo que aprendí de vos, que vos nos enseñaste todo el tiempo y que te consumo, siendo la región una cuenca con el Amazonas, teniendo la mayor cantidad de agua, o sea, teniendo ese agravante, porque vos decís, bueno, mirá, ¿sabés qué? Se está jodiendo. No quiero ser cruel con otra región del mundo, pero Sudamérica, Latinoamérica, es como un descanso de oxígeno para el planeta completo, que se joda tal vez los urales, decir, bueno, está bien, mirá, es una región más pequeña, pero Sudamérica tiene un montón de cosas para el planeta completo. Bueno, es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo y por eso también es que hay tanto interés para explotar los recursos naturales de la región, y eso va en línea con otro de los datos que para mí siempre hay que recordar de la región, que América Latina lidera el ranking de defensores ambientales asesinados por las causas que defienden, y esto es por el choque de conflictos que se produce entre las empresas e incluso también ciertos gobiernos en cómo quieren explotar los recursos, frente a los reclamos de la sociedad civil y puntualmente de las comunidades originarias que habitan en estos lugares. Ahora, bien, como vos decís, y en relación con uno de los datos que yo más vengo viendo, sobre todo por lo que ocurrió en los últimos años, que tiene que ver con la sequía y que no es ajena, sobre todo, por ejemplo, a toda la zona del Pantanal de Brasil, y para nosotros en Argentina del Norte, y que nos termina afectando, y que efectivamente la sequía en esta región fue una de las más fuertes en los últimos 60 años. En Argentina, por ejemplo, la sequía que se vio el año pasado, digamos, fue la sequía más intensa desde 1995, y esto recordemos en qué nosotros más lo estuvimos viendo el año pasado, en los incendios, porque frente a incendios que, según dice el Ministerio de Ambiente, en un 95%, son ocasionados por actividades humanas, si vos tenés un contexto de sequía, tenés, digamos, escasez de precipitaciones, eso hace que cualquier chispa, fuego que se deje mal apagado, o incluso fuego intencionado, sea mucho más fácil, ¿no?, de propagarse y más difícil su contención. Sobre los incendios es algo también que se menciona en este reporte, no solo en Argentina, sino también, digo, el año pasado, de hecho hubo un hashtag por parte de la sociedad civil de América Latina en llamas por la situación de incendios ante este contexto de sequía y escasez de precipitaciones que se vivió en toda la región. Y algo que me parece muy importante es que todo esto no solo impacta desde el punto de vista de las cuestiones climáticas que yo te menciono, sino que acá está impactando en actividades productivas, está impactando también desde el punto de vista de costos, por ejemplo, en la zona de, digamos, en Nicaragua y en Honduras, el paso de dos huracanes con tanta intensidad el año pasado dejó muchísimos costos en términos, ¿no?, de las pérdidas que significan después esos eventos climáticos que se ven intensificados por el cambio climático. Y que, como bien decíamos, cualquier situación de mayor costo, digamos, que se tiene que afrontar no es fácil en países, ¿no?, que ya se encuentran en crisis económica o en algún tipo de situación de inestabilidad. Y el otro punto, Nacho, que yo te lo vengo diciendo, adaptación. ¿Te acordás que te vengo repitiendo? Adaptación al cambio climático, es decir, adaptación a los efectos que ya tenemos presentes del cambio climático. ¿Cómo estamos en América Latina y el Caribe? Aplazado, aplazado a marzo. Sí, no, a ver, no me sorprende el dato, pero por lo menos, viste, cuando lo dice en un reporte, lo dice una organización internacional, me parece que es cuando más tenemos que mirar. Y dice que no están, digamos, las medidas de adaptación, no están lo suficientemente desarrolladas. Y, por ejemplo, menciona con los sistemas de alerta temprana. ¿Qué significa esto? No, en justamente cómo se activan medidas ante eventos, por ejemplo, que son cada vez más intensos por el cambio climático. Es decir, cómo se informan ante precipitaciones muy abundantes que pueden dar lugar a inundaciones. Entonces, o, por ejemplo, frente a incendios, ¿no? Cómo se le avisa a la gente que evacúe. Estamos viendo ahora la situación con focos activos en Córdoba. Entonces, sobre todo, en cuanto a medidas de adaptación, hay mucho por hacer. Y para eso, también, ¿qué se necesita, Nacho? Dinero. Se necesita dinero. Pero también, Taís... Pero ojo, cualquier política, perdón, Nacho, cualquier política, o sea, se requiere de financiamiento. Y acá sobre la mesa, los países desarrollados todavía no pusieron el dinero que, con el Acuerdo de París, dicen que ellos tienen que movilizar hacia los países en desarrollo para ayudarlos, no solo en sus políticas de reducción de emisiones, sino también de adaptación. Pero voluntad verdadera también, Taís, porque tal vez te presente un informe para hablar en la COP26 y después te digo, bueno, dale, a valores, pasalo a valores, después vemos. Pero en la COP26 te fuiste con la foto con Greta Thunberg. Sí, sabemos que muchas veces lo que pasa en las conferencias queda en los dichos bonitos. Estaría bueno aprovechar, y ya vi que algunos colegas están aprovechando las instancias en ahora que estamos acá en momento electoral, en ver cuáles son las propuestas ambientales que tienen los posibles futuros legisladores. Ayer, de hecho, Nacho, hubo una movilización muy grande acá en la Ciudad de Buenos Aires frente al Congreso de la Nación en reclamo de una ley que todavía no tenemos, que es la ley de humedales, y que en relación con esto que vos mencionabas, en la riqueza de ecosistemas que tiene la región, los humedales son fundamentales. Uno de los principales beneficios que traen los humedales es que actúan como esponja. Entonces, si vos, digamos, pasás por arriba humedales para el avance de actividades agrícolas o ganaderas, bueno, después ves lo que son las consecuencias de anteprecipitaciones, no actúan esos ecosistemas como esponja y por lo tanto pueden dar lugar a inundaciones. Entonces, sí, obviamente voluntad política se necesita y voluntad sobre todo a largo plazo, porque todas estas medidas son para que permanezcan y con resultados que se ven en el largo plazo. Taís, te agradecemos enormemente como siempre. Un beso enorme. Gracias, Nacho. Estoy enojada con la receta de carne que hay ahí.